Se de la partida del clásico Miguel Formagot, grupo 3, busca la punta Morning Miss, en el segundo lugar se va ubicando por dentro Azucena, muy cerca Ramala, muy cerca Caribbean Beach, en el grupo Arisa, luego se ubica Toledana, más atrás mejorando la hoja seca, luego ha quedado Vice City, a continuación la Chongo y Apana, luego marcha Panchita, llegan al poste de los últimos 1300 metros, Morning Miss marcha en la delantera, segunda Azucena, tercera Ramala, en el cuarto lugar Caribbean Beach, en el quinto puesto Arisa, en el sexto lugar la Aliara, luego viene ubicándose Toledana, a continuación Vice City, luego marcha mejorando la hoja seca, a continuación Panchita, luego lo hace la Chongo y Apana, de esta manera van llegando al poste de los últimos 1000 metros, con Morning Miss en la punta, en el segundo lugar va quedando Caribbean Beach, en el tercer puesto Ramala, en el cuarto lugar Azucena, luego dejaron a la Aliara, están en los últimos 700 metros, Morning Miss en la punta, en el segundo lugar va quedando Caribbean Beach, en el tercer puesto a cuerpo y medio Ramala, en el cuarto lugar ha quedado Azucena, de esta manera giran la última curva e ingresan a la recta final, Morning Miss en la punta, un cuerpo de ventaja, segunda por fuera lo va haciendo Caribbean Beach que avanza, en el tercer puesto muy cerca Azucena, en el cuarto lugar la Aliara, falta el 150, Caribbean Beach por fuera, Morning Miss que se resiste por dentro, último 150, cabeza a cabeza, Morning Miss que regresa, Caribbean Beach que lo hace por fuera, falta el 50, en la punta Morning Miss, primero Morning Miss, en el segundo lugar para Caribbean Beach, tercero de la Aliara, cuarta Azucena, quinta Toledana, luego remata Panchita, la chongoyapana, loja seca, a continuación Montpay, dan el clásico Miguel Formalot, el número 6 Morning Miss, con Víctor Fernández.